¿Qué tal? Les damos la bienvenida al podcast ¿Qué fue de ellos? Donde estaremos descubriendo qué fue de esos personajes de televisión, caricaturas, deportistas, políticos o incluso personajes de las redes sociales que alguna vez tuvimos muy presente en nuestras vidas pero que ahora ¿Quién sabe dónde fregados están? Por lo que el comediante Pachoncito Mario Borja Pistrana ¿Cómo estás? Muy bien Luis y tú ¿Qué tal? Bien, bien, bien y yo Luisardo García vamos a averiguar qué fue de ellos. Creo que nada, hay mucha gente diciendo que este set se les hace familiar y que esas cosas o sea, no es, no es. O sea, no, es un set diferente totalmente para los que están viendo en YouTube. Tiene letritas que fueron, gracias, queremos agradecer a la esposa de la voz. Sí, por esas letritas hermosas, ¿no? Que es la cruz. No, o sea, ya no sé si tú le dices en MTV. Pues bueno, este programa de Jackass tuvo un gran éxito, tuvo tres temporadas solamente. Fueron un poco los capítulos. Tengo que recordarlo por restantes inmemorables como ser envestido por un toro, güey. Recibir una descarga de balas de plástico. Doloroso. Saltar una pared de jardín en un jet ski, ¿no? Volar en un cohete y muchas otras cosas divertidas que nos regaló Johnny Knoxville. Que para mí Johnny Knoxville, güey, es nuestro box bunny traerá la realidad, güey. O sea, ese güey hace las cosas que hace el box bunny, güey. O sea, está ahí chingado. Y en el primero de 2018, abrió una franquicia de Chronic Tacos en Long Beach, California. Güey, luego asistió y se graduó del Ringling Brothers en Barrow en Baylor Clunk College, güey. Después de graduarse no fue seleccionado para unirse a los Ringling Brothers, güey. Que son los de básquet, ¿no? Los que hacen chingar coro. Ah, no, no sé. No, esos son los Harlem Globetrotters. Bueno, ese no fue seleccionado para unirse al circo, güey, pero trabajó como payaso en el Fort Lauderds Shop. Ok. Recuerda que también Rayner era el más chavo, ¿no? Era el más joven de todos, creo. En Yacas. Sincero, güey, y con mucha luz para todos ustedes, amigos. De qué fue de ellos. Hasta luego. Bueno, güey, qué fue de ellos. No muérenme. Ya. Yo soy de dos partes, güey. Te he creado y si cortamos unos.